Saludos a todos los seguidores y seguidoras del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Bienvenidos a este nuevo espacio que les ofrecemos para hacer balance y analizar la actualidad política regional, que hoy lo vamos a hacer de la mano de la portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, con Carmen Picazo, a quien ya saludo y le doy las gracias de nuevo por atender una vez más a La Cerca. Buenas tardes, Carmen. Hola, muy buenas tardes y gracias a vosotros por permitirme estar nuevamente en La Cerca, comentar la actualidad y para mí siempre es un placer, siempre que queráis estaremos en vuestros estudios. Bueno, esta vez vía streaming e innovando siempre, yo creo que está bien también. Eso es, muy bien, todos nos estamos adaptando a esta nueva normalidad. Carmen, me gustaría en primer lugar conocer su opinión sobre lo que pasó este pasado domingo aquí en la ciudad de Albacete, con los temporeros del asentamiento en el que se detectó ese brote de coronavirus que afecta hasta el momento a 23 personas. ¿Cómo valora esos altercados que se produjeron? Bueno, pues lo primero es lamentar esos altercados. Sé que hubo vecinos, que hubo personas que se encontraban trabajando, periodistas también que fueron agredidos. Y bueno, lo primero es condenar esos actos violentos, porque no puede ser de otra manera. Y en segundo lugar, bueno, pues este es un problema que viene de mucho tiempo atrás. Es un problema que ahora con el COVID es evidente que se ha visto agravado, que se necesita una solución, una solución que no es fácil. Es evidente que no es una solución fácil y que necesita también la implicación de todas las administraciones. El ayuntamiento, que es precisamente la administración que no tiene competencias, porque recordemos que no tiene competencias sanitarias, tampoco las tiene en cuestión de seguridad. Estamos hablando de un tema de extranjería. Con lo cual, pues se dio la cara, se dio las explicaciones pertinentes de qué es lo que estaba pasando, a qué personas se estaba afectando. Y se ha decidido clausurar ese asentamiento irregular. Y yo creo y aplaudo dicha decisión, porque creo que es una decisión valiente, que es una decisión que creo que se debería haber tomado antes. Creo que es acertada y valiente. Y valiente porque además es una cuestión que es muy complicada, que hay muchas circunstancias que rodean todo este tema, que es muy complicado. Somos conscientes de ello. Hay que tener en consideración que estas personas viven en una situación, pues podemos decir que carece a veces de dignidad cuando una persona viene aquí a trabajar, a buscarse la vida y que la conducta de algunos provoca que ha sido un tema muy preocupante para la sociedad y que lo que tenemos que hacer es buscar solución y buscarla entre todas las administraciones. Y buscarla con responsabilidad porque es la administración central y también la regional, que en materia sanitaria, pues tienen que responder también, responder de una manera eficaz porque no se puede crear alerta, porque aquí en este problema sumamos también el COVID, sumamos que hay personas que están afectadas, que oímos noticias, pues que alarman cuando dicen que se han quitado las pulseras y que ahora no pueden identificar a qué personas ese test ha sido positivo o no. Y ahí, pues en materia sanitaria no se pueden echar balones fuera y lo que hay que hacer es actuar de una manera muy ordenada, pero también con claridad, con transparencia y asumiendo las responsabilidades que parece que cada administración aquí tiene determinadas responsabilidades y aquí se acaba y ya este problema es de otro. Tenemos que determinar cuál es la competencia y cuál es la responsabilidad. ¿Tiene Ciudadanos algún tipo de medidas para solucionar este tipo de problemas para que, al igual que el que se va a clausurar aquí en Albacete, pues que no haya este tipo de asentamientos ilegales en ninguna parte de Castilla-La Mancha? Este problema de los asentamientos, pues es muy común en toda Castilla-La Mancha, en toda España, pero cuando llega la época agrícola, pues vemos como, por ejemplo, aquí en el tema de Albacete, estas personas se encuentran trabajando también en lo que son pueblos, en la provincia, exactamente lo que es de Albacete, que se puede cifrar en que son unas 100 personas las que estarían trabajando dentro de lo que es el municipio de Albacete. Con lo cual necesitamos también la implicación, pues, de esas personas que los contratan, esas personas que deben de contratar a estas personas, que deben de estar regularizadas también, que estamos hablando siempre de un marco legal y dentro de ese marco legal se tienen que implicar todas las administraciones, todos los municipios donde estas personas tienen que trabajar. Además, recordemos que vienen a trabajar porque se necesitan, porque hace apenas dos meses se decía que iban a venir campos, que iba a haber campos que no se podían recoger los cultivos porque no había gente, con lo cual gente para trabajar, personas trabajadoras. Con lo cual, este es un problema que pasa también por la responsabilidad de los empresarios, pasa por la responsabilidad de los municipios también, que deben de buscar un alojamiento digno, siempre, en todas las circunstancias. Pasa por seguridad también, puesto que aquí estamos hablando también incluso de mafias. Yo he trabajado en el turno de oficio, he visto temas de inmigración y relacionado a contemporeros de ciertas mafias. Te puedo decir, por ejemplo, que yo, en algún caso, había personas que estaban trabajando en tres municipios el mismo día de España, en Galicia, en Castilla-León y en Castilla-La Mancha, porque daban su NIE para que fueran contratados por diversas empresas y el empresario, sin saber, pensando que tenía los papeles en regla, pues había personas que incluso en un mismo día se encontraban trabajando en tres sitios distintos, con lo cual es imposible. Con lo cual, el problema es de una gran envergadura, pero se tiene que trabajar desde esa administración, esa coordinación, algo que no estamos muy acostumbrados dentro de las administraciones, que parece que cada cual hace su tema y demás, y hay veces que cuesta que se pongan de acuerdo. Y yo creo que ahora es el momento. Y en el base tenemos la oportunidad, porque todas las administraciones parece que están de acuerdo y tenemos que solucionar este problema, primero, garantizando la seguridad, garantizando la dignidad de las personas que vienen a trabajar e intentando dar cobertura legal a las personas que se encuentran aquí, pues habrá que ver qué personas están, quiénes están contratados y, sobre todo, entender que también estas personas se crea el arma entre ellos mismos, porque yo, cuando he trabajado en tu oficio y he trabajado en el tema también, pues tienen pánico y miedo, ven a la policía y piensan, aun teniendo papeles, que van a expulsarlos, porque muchas veces desconocen lo que es la normativa o desconocen, y también para ellos es fundamental poder trabajar todos los días para poder sustentar a sus familias que no están en España, se encuentran en sus localidades de origen, y para ellos es muy importante no olvidemos que incluso alguno de ellos deciden vivir, a pesar de tener capacidad económica, en sitios que no les cuesta dinero, precisamente para poder ahorrar más y así mantener matrimonemente a sus familias en sus lugares de origen. Entonces se mezclan muchos condicionantes, hay que entenderlos todos, verlos y ahora mismo una respuesta eficaz. Vamos a hablar también sobre esa comisión de estudio del coronavirus, que todavía no ha arrancado. Desde el Partido Popular siguen reivindicando que se ponga ya a trabajar y en marcha esa comisión de estudio del coronavirus, debido a la situación de rebrotes también que estamos viviendo en prácticamente todo el país. A ver, existen dos cosas. Una cosa es la comisión de estudio que se pactó por Ciudadanos, que fue una de nuestras premisas, nuestros condicionantes para firmar ese pacto. Esta comisión, ese pacto, se pone que empieza en septiembre y acabará en diciembre, lo que no quiere decir que si los trabajos se prolongan no puedan prolongarse a lo largo del año que viene, pero en principio tienen esa duración y así se pactó. Y otra cosa son los grupos de trabajo en los cuales hay que estudiar precisamente esos rebrotes, hay que ver dentro, porque hay de economía, de educación, de bienestar social, entonces dentro de esos grupos es donde precisamente hay que estudiar qué es lo que pasa con esos rebrotes, hay que ver qué dicen los expertos y, por ejemplo, en el tema de sanidad también, pues hay que tenerlo en cuenta y estamos hablando de dos cosas diferentes. Cuando el Partido Popular habla de que es una comisión urgente, que se tiene que poner a trabajar en agosto, yo tengo que decirle que si planteamos una comisión de estudio, la cual tiene, cuyo objetivo principal, estudiar los efectos que ha producido la gestión sociosanitaria en la Junta, y vamos a llamar a 100 asociaciones que no tienen que ver absolutamente nada con la cuestión sanitaria, la cuestión sociosanitaria de residencias, pues entonces estamos llenando esa comisión con un espacio que poco tiene que ver con el objeto, porque yo lo que quiero saber es lo que ha pasado durante estos tres meses. Es que no debemos olvidar qué es lo que ha pasado durante estos últimos tres meses o tres meses y medio que ha durado este virus. Pues en Albacete sabemos bien que lo hemos pasado muy mal, que el hospital ha estado colbasado. Ciudadanos, lo hemos dicho siempre, podemos tender la mano, porque consideramos que ahora es el momento de tender la mano, de decir y apoyar y marcar políticas para que esto no vuelva a pasar, pero por otro lado no queremos olvidar lo que ha pasado, queremos saber exactamente qué es lo que ha pasado, con documentación, que sea el personal sanitario o personas que han trabajado, lo que nos pide la ciudadanía. La ciudadanía no nos pide que traigamos a 100 asociaciones a esa comisión de estudio, porque no nos olvidemos, puede empezar en agosto, pero si tiene 100 asociaciones que tienen que hablar en esa comisión, podemos estar hasta junio del año que viene. Yo estoy en la comisión de despoblación y van cuatro ponentes, porque son periódicas, y va a terminar, pensábamos, en diciembre, se va a prolongar un poco más por el coronavirus, pero es imposible estar días enteros escuchando cosas que tienen que ver con el objetivo. Esa urgencia se entiende mal cuando te están diciendo que tienen que ir 100 asociaciones, asociaciones que con todos mis respetos no son de este objeto, por ejemplo, la red de la Federación de Caza, con todos mis respetos, y yo sé que lo habrán pasado muy mal y habrá que escucharles, pero que en este caso, en relación a lo que ha pasado en los hospitales, lo que ha pasado en las residencias, yo, como ciudadana normal, no comprendo, yo no es que no quiera escucharles, pero yo lo que quiero es ver qué es lo que ha pasado. Si cualquier otra persona que hubiera ocupado un puesto político, un puesto de responsabilidad en estos días, con la diligencia debida, hubiera hecho lo mismo, os hubieran producido estos errores que para nosotros han sido errores muy graves, y todos queremos saber qué es lo que ha pasado, algo tan sencillo como eso, entonces no podemos confundir lo que es una cosa con lo que es la otra, y por supuesto que dentro de los grupos de trabajo y muy preocupados por los rebrotes, nosotros queremos saber en esa comisión qué es lo que ha pasado, algo tan sencillo como, no sé, pero es que parece que se quiere mezclar para entrever, como que no se quiere trabajar, y eso no es así. Se trata de tener como objetivo que no se vuelvan a repetir esos errores, pero para eso tenemos que saber qué se ha hecho. Precisamente el que todavía no se haya creado esa comisión de estudio del coronavirus, es uno de los ejemplos que el Partido Popular de Castilla-La Mancha pone para afirmar que ese pacto por la recuperación que ustedes han firmado con el PSOE es papel mojado. ¿Qué valoración puede hacer también de esto? Bueno, ese papel mojado ya preveía esa duración que era en septiembre, diciembre, y precisamente con el objetivo que tiene. Decir que es papel mojado, yo estaría encantada que el Partido Popular quisiera participar en ese pacto desde Ciudadanos, desde luego siempre han tenido las puertas abiertas, yo creo que si aportamos todos nos va a ir mejor a todos, si todos remamos y remamos en la dirección adecuada nos va a ir mejor a todos. Ahora no es el momento de tener fines partidistas ni electoralistas, y es que lo que tenemos que hacer es que lo que está pasando, lo que ha pasado ha sido muy grave, pero no sabemos lo que va a pasar en septiembre, ni en octubre ni en noviembre. Ahora mismo, lo que siempre lo hemos dicho, la primera cuestión es la sanitaria, velar por la salud de todos, hay que velar también por los empleos y porque nadie se quede atrás, y no hemos salido todavía de esta crisis sanitaria, el virus está en la calle, en Albacete hemos tenido pues este incidente también provocado por el COVID este fin de semana. Estas situaciones nadie nos dice que no se vayan a volver a prever, porque el virus está ahí, y lo que tenemos que evitar es colapsos hospitalarios, lo que tenemos que hacer es velar porque haya reservas de material, sabemos lo que ha pasado con el material, tenemos que cuidar a nuestros sanitarios, y tenemos que velar porque las residencias de ancianos, saber lo que ha pasado lo primero, pero es que no puede volver a pasar que los familiares no sepan lo que pasaba con sus mayores. Llamaban y no sabían qué es lo que estaba pasando, si estaban bien, si estaban mal, o personas solas en sus habitaciones, que puede sonar muy dramático, pero es que ha sido así, y por mucho que nos digan que se ha hecho una gestión eficiente, pues eso tendremos que, habrá que demostrarlo. Pero es que no nos podemos volver a permitir a tener a unos sanitarios saturados y con miedo a lo que pueda pasar. Tenemos que tomar las medidas ya, y nosotros sabemos que dentro de lo que creemos que hay que hacer, todo el gobierno no nos lo va a aceptar, porque para eso es un pacto que tenemos que ceder en cosas. Y sabemos que desde otro punto de vista se pueden aportar también cosas que serían sin duda muy interesantes y que podrían prever también graves consecuencias, que es lo que nosotros estamos intentando hacer. El Partido Popular me imagino que tendrá mucho también que aportar. Pero anunciarlo a los medios de comunicación está bien, porque tiene que haber transparencia y es parte de nuestro trabajo también comunicarlo. Pero también hay que aportarlo, hay que dar razones, hay que justificarlo y hay que defenderlo. Y eso se hace a través de pactos. Y esos pactos se hacen mirando no en las elecciones de aquí a tres años. Si vamos a estar mirando en las elecciones de aquí a tres años, pues poco vamos a hacer por los ciudadanos, por los que estamos aquí y que nos han votado. Puede ser que de aquí a tres años no nos voten, nos voten mucho. No, no. Es que a mí por lo menos me han votado para que trabaje por los ciudadanos. En eso intento modestamente y humildemente hacer lo mejor que pueda, igual que mis compañeros del grupo parlamentario, igual que en el Ayuntamiento de Albacete. Y yo quiero saber que tengo la conciencia muy tranquila, hacer lo mejor que se pueda y poder equivocarme como todo el mundo, pero tampoco creo que sea cuestión de estar mirando constantemente una encuesta. ¿Contarán los presupuestos de Castilla-La Mancha para el próximo año, en los que ya está trabajando el Gobierno regional con el apoyo de Ciudadanos? ¿Y en qué se tendrían que dirigir los esfuerzos de esos presupuestos? Los esfuerzos de ese presupuesto, aunque sean para el año que viene, tienen que ir dirigidos al COVID y a sus consecuencias, porque es evidente que en estos cinco o seis meses que faltan para que acabe el año, esta situación va a ser muy difícil y el año siguiente también vamos a ir arrastrando, y espero que no, pero no se sabe incluso hasta los del 2022. En ese pacto sí que se refleja un grupo de trabajo precisamente para esos presupuestos y para atajar la crisis sanitaria, económica y social que ya tenemos. O sea, podemos decir que se avecina. Yo recuerdo que en otras ruedas de prensa o en otras declaraciones he dicho que está por venir, pero ya está aquí. Es evidente que los datos con los indicadores pues hacen que los datos sean realmente malos y dentro de esos datos que no son buenos, lo que tenemos que ser es optimistas, optimistas a la medida de lo que cabe, pero trabajando y arrimando el hombro, pues intentemos que no sean malos, o sea, que no sean, que no sean unas repercusiones de las cuales nos cueste levantarnos de aquí a dos o tres años porque es que no nos lo podemos permitir. ¿Considera entonces que sí que van a contar con el apoyo de Ciudadanos esos presupuestos? Si llegan a acuerdos, claro. Sí, pero si esos presupuestos que están también dentro del pacto y van destinados al COVID, otra cosa es que al final no lleguemos a un acuerdo porque se quiera, no sé, hacer cualquier cosa que entra fuera de todo sentido común, entonces yo no te puedo decir un sí con claridad, pero evidentemente en el pacto está trabajar por esos presupuestos también. Y a nivel nacional, ¿cómo ve la situación, el clima político que se está viviendo para alcanzar ese acuerdo de los presupuestos generales del Estado y también de qué cuenten con el apoyo de Ciudadanos a nivel nacional? Ciudadanos sabe que podemos ser decisivos porque somos el centro y podemos atraer al gobierno al centro, es decir, a moderarlo. Es más, nosotros sabemos que nuestras políticas van dirigidas a la clase media, de la cual cualquier persona, trabajadores, es trabajar con sentido común y consideramos que esos presupuestos, todo lo que pueda ser apartarlos o que no tengan las premisas de los nacionalistas, será bueno. Todo lo que sea apartarlo de las premisas de Podemos, pues va a ser bueno. Todo lo que sea acercarnos a Europa, porque no olvidemos, se han aprobado unas ayudas recientemente, nada, la noticia salía hoy, con lo cual nos van a pedir unas reformas estructurales. No todo va a valer en este país. Aquí va a haber que hacer, si queremos esos fondos, va a haber que hacer unas reestructuraciones importantes. Va a haber que, vamos a tener que empezar a pensar en este país o en esto, que ha pasado, aunque sea lo peor del mundo que nos ha pasado, como una oportunidad en el sentido de que tenemos la oportunidad de cambiar políticas de este país. Podemos pensar en la innovación, en la tecnología. Podemos pensar que esas reformas estructurales que nos pide Europa, que van por la digitalización, por la innovación, creérnoslas. Y podemos crear un país con estructuras que vayan hacia adelante, que seamos un país moderno del siglo XXI, o podemos renunciar a ello, quedarnos con políticas de populismos, de nacionalistas, y de aquí a diez años, pues volver a pedir y a suplicar a la Unión Europea dinero y ser un país que no avanza. Yo quiero creer en lo primero, quiero creer que ahora tenemos una oportunidad, que Ciudadanos es un partido europeísta, constitucionalista, y de esta mano, y arropados por los partidos constitucionalistas, que yo creo que aquí también se tiene que apoyar también el Partido Socialista, el Partido Popular, Ciudadanos, de los constitucionalistas, va a apoyar al gobierno en Europa, que ha conseguido este acuerdo, pero ahora vamos a conseguir un pacto en España, para poder llevar a cabo esas políticas innovadoras, porque si no, no vamos a salir nunca, nunca nos lo vamos a terminar de creer, vamos a realizar siempre las mismas políticas, y hay que creer en este país, y hay que creer en que, sin olvidar las tradiciones, podemos ser un país puntero, porque es que lo tenemos todo, tenemos muchísimos elementos que nos hacen ser uno de los mejores países, bueno, yo creo que es el mejor país del mundo, pero si nos lo creyéramos, y el talento que tenemos de verdad, en vez de pelearnos unos con otros, y siempre hacer caso a los que intentan romper, por ejemplo, este país, pues yo creo que tenemos una oportunidad para ser un país vanguardista, y vamos a creérnoslo, y vamos a apoyar entre todos esto, y no vamos a estar poniendo zancadillas, porque hay que dejar al gobierno que se olvide de los nacionalismos y de los populismos. ¿Cómo valora ese acuerdo al que han alcanzado en la Unión Europea, y ese reparto de fondos entre los países, sobre todo por lo que pueda llegar aquí a Castilla-La Mancha también? Ahora hay que ver cómo llega a Castilla-La Mancha, porque este es un buen acuerdo, Europa, bueno, pues vamos a disponer de un fondo, de muchos millones, y lo que tenemos que hacer es eso, invertirlo, hacer un pacto de Estado, tenemos que ponernos todos de acuerdo, tenemos que ponernos las pilas, las pilas porque va a haber reformas estructurales, pero también porque se va a ver datos como, por ejemplo, que no se ejecutan ciertas partidas que vienen de Europa, es muy triste ver que, por ejemplo, no se ejecuta un 60% de lo que ha sido concedido, o que no tenemos esa mentalidad de invertir, que también tenemos que empezar a desarrollar, a comunicar o a informar a los municipios o a todas las instituciones de que existen estos fondos y a utilizarlos bien. En Castilla-La Mancha vamos a tener que pelear también por un principio de igualdad. Somos una comunidad que tendremos menos habitantes, que tenemos mucha extensión, pero tenemos que pensar también en la igualdad, tenemos que pensar en que se recorte también del 10% de la PAC, y vamos a quedar perjudicados. Entonces, ver cómo esos fondos vienen a nuestro cultivo tradicional, por ejemplo, que son los que menos productividad tienen aquí. Habrá que ver cómo este gobierno pelea en el Estado, precisamente porque sea un reparto justo, dentro de que en ese reparto también tiene que ser equitativo, en unas materias o en otras, porque la Unión Europea nos va a pedir que se invierta en sostenibilidad, en digitalización, y hay que cumplir esos objetivos. No podemos decir que ya está hecho, que es que la Unión Europea no es un cajero automático, que va dando billetes. No, no. Es que tenemos que hacer unas reformas, lo tenemos que tomar muy en serio y ahora es el momento de ponerse a trabajar, pero ponerse a trabajar todos. Y si vamos unidos, va a ser mucho mejor. Eso es. Bueno, Carmen, ya para finalizar, a partir de esta medianoche, del miércoles ya, entra a vigor la obligatoriedad de llevar mascarilla en todo el territorio regional, ¿qué mensaje le quiere trasladar a la ciudadanía castellano-manchega en esta nueva situación? Pues responsabilidad. Yo creo que los castellano-manchegos, la mascarilla ya es parte de nuestro vestir diario, podemos decir. Yo creo que la mascarilla lo tenemos interiorizado. yo me encuentro muy pocas personas que no la lleven por la calle, pero que hay que tener y seguir teniendo esa misma responsabilidad. Nos tenemos que proteger nosotros para proteger al resto de personas, a las personas más mayores que son las más vulnerables y las personas más jóvenes que este virus ataca por igual, que no nos podemos confiar, que no es que a mí no me vaya a pasar nada, sino que tenemos que pelar por nosotros, pero también para que no se produzcan contagios. Es que el virus está ahí. Lo llevamos diciendo desde el principio, no nos podemos permitir otro rebrote o rebrotes importantes porque estos rebrotes que estamos viendo, pues afortunadamente, no están revistiendo gran gravedad. Los hospitales los pueden absorber con cierta... Ahora mismo sí, en Castilla-La Mancha sí, en Cataluña tienen otras circunstancias, pero no estamos viendo una especial gravedad como vimos en marzo y abril, afortunadamente, pero es que lo de marzo y abril no lo podemos olvidar, pero precisamente porque tenemos que ser muy responsables y es que no puede volver a suceder. Personas que lo han vivido como pacientes, como médicos, no quieren casi ni contarlo porque no quieren ni siquiera recordarlo. Yo sé que se han visto pocas imágenes de lo que ha pasado y cuando se han puesto parece que han tenido que... que no se han difundido mucho o menos de lo que quisieran algunos, pero tenemos que ser conscientes de lo que ha pasado, que igual ver algunas imágenes o algunos relatos de lo que ha pasado yo creo que también sería importante para concienciarnos también. Eso es. Pues Carmen Picazo, portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por atender al Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Gracias a vosotros. Y hasta la próxima. Nos vemos por aquí. Gracias a ustedes, a los seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca también les damos las gracias por seguir la actualidad y toda la información que les ofrecemos día a día. Gracias.